Diez mil veces contra una pared Me topé yendo a lo seguro La reacción es tan sólida Que jamás pregunto lo que dudo No comprendo tus señas, no te veo muy bien Otra vez voy a ciegas rumbo a la catástrofe No me prives de velocidad O el despegue no sucederá Tantas vueltas sin recalcular Quieres ser mi jefe, es espiritual No comprendo tus señas, no me caes muy bien Otra vez voy a ciegas rumbo a la catástrofe El destino se altera Me perdí otra vez Y no sé hacia dónde correr Y no sé hacia dónde correr Hoy, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? No me digas que la huella se borró ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guíame 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh